Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 78. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, jueves 23 de septiembre de 2021, casi terminando ya el mes de septiembre, episodio número 78 de Fluent Spanish Express Podcast, en el que, como cada jueves, voy a compartiros expresiones para ampliar vuestro vocabulario en español. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español online y director de la Academia Online de Español www.fluentspanish.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español con lecciones de cultura y expresiones que utilizamos los nativos, con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Y este episodio de hoy, como os decía, jueves siempre hablamos de expresiones que utilizamos los nativos. Voy a compartiros 10 expresiones en español con la palabra casa. Recordad que esta semana, ayer, concretamente os he compartido 7 páginas web o 7 portales donde podéis encontrar o donde podéis buscar un piso, una casa, un apartamento aquí en España, 7 portales que utilizamos habitualmente para encontrar casas de alquiler o para comprar o para incluso vender casas. Hoy os voy a compartir 10 expresiones en español con la palabra casa, como os decía. 10 expresiones que utilizamos y que, como siempre os digo, no es necesario aprenderse todas y saber utilizarlas, pero sí que si las escuchamos alguna vez, sepamos de qué se está hablando realmente, qué significa, cuál es el verdadero significado de esa expresión. Y empezamos con la primera. La primera de ellas es barrer para casa. ¿Qué es eso de barrer para casa? Os imagináis una persona en la puerta de su casa barriendo toda la basura y poniéndola dentro de su casa. Bueno, pues es un dicho que se utiliza para favorecer a otra persona, a alguien conocido, a alguien con el que tenemos algún tipo de vínculo o incluso para nosotros mismos, para beneficiarnos a nosotros mismos. Imaginaros este caso. Un partido de fútbol, un partido de fútbol en el que el árbitro es, ya no es posible, pero el árbitro es de la misma ciudad que el equipo que gana el partido. Imaginaros, pues entonces, claro, si gana el partido el equipo de la misma ciudad, se dice, está claro que el árbitro barrió para casa. Está claro que el árbitro ayudó al equipo a ganar el partido. Barrer para casa, eso es barrer para casa. Por ejemplo, cuando una abuela dice que sus nietos son los más guapos o los más bonitos del mundo, está un poco barriendo para casa, ¿vale? Porque sabemos que, bueno, pues no es verdad, ¿no? Bueno, muy bien. Segunda expresión. Como una casa. ¿Vale? ¿Qué es como una casa? Como una casa es, imaginaos, una casa grande, es algo que es muy grande. Y no hablamos de algo físico, sino de, por ejemplo, una verdad muy grande, una mentira muy grande, una estupidez muy grande, ¿vale? Entonces, por ejemplo, decimos, eso es una mentira como una casa. Eso es una verdad como una casa. Eso significa que estamos intentando darle más, mayor tamaño a esa verdad o a esa mentira, lo que queramos, una verdad muy grande. Bien, hay otras palabras que utilizamos porque, claro, imaginaos, una casa grande, pero pensamos en cosas más grandes. Una catedral, un templo, un piano, una copa de un pino, ¿vale? Pues eso es una verdad como una catedral. Eso es una verdad como un templo. Eso es una verdad como un piano. Bueno, y eso es una verdad como la copa de un pino. ¿Sabéis lo que es la copa de un pino? La parte de arriba del pino. Eso es, la copa de un pino. Muy bien. Tercera expresión, de la casa. Bueno, ¿cuándo utilizamos la expresión, cuándo le añadimos a algo el término de la casa? Bueno, pues hace algunas semanas, os hablé en un episodio del podcast, os dejo en las notas del programa, el enlace para ese programa, para ese episodio, os hablaba del menú del día, ¿vale? Pues cuando estamos, por ejemplo, en un restaurante y queremos, nos ofrecen el menú, pues a veces nos dicen, bueno, el menú incluye vino de la casa o postre de la casa. ¿Qué significa vino de la casa? Bueno, pues es algo que se prepara directamente en ese sitio. Hay algunos restaurantes que hacen su propio vino, hay algunos restaurantes que cocinan sus propios postres o que tienen sus propias especialidades, entonces ahí decimos vino de la casa. Por ejemplo, ¿qué quiere tomar? Bueno, quiero un vino de la casa, quiero un vino que se hace aquí en el restaurante, ¿vale? Cuarta expresión, echar o tirar, podemos utilizar los dos verbos, echar o tirar la casa por la ventana. ¿Qué significa? Imaginaros una casa, imaginaos que estáis en vuestra casa, estáis en la ventana y empieces a tirar todo por la ventana, la televisión, la cama, todo. Bueno, no es exactamente eso el significado de echar o tirar la casa por la ventana, sino gastar sin ninguna medida, gastar sin control, o sea, gastar dinero, todo el que queremos, todo el que podemos, ¿vale? Eso es echar o tirar la casa por la ventana. Quinta expresión, como Pedro por su casa. Bueno, como Pedro por su casa es una expresión que utilizamos cuando una persona que está en un sitio que no conoce en principio, pues parece que tiene mucha confianza, que le es muy familiar, no sé, como que es una persona que está muy tranquila en ese sitio, que se siente muy segura y eso empezó como teniendo un carácter positivo, pero hoy la verdad que tiene un carácter bastante negativo. Si yo digo que, por ejemplo, María estuvo aquí como Pedro por su casa, significa un poco que tenía un exceso de confianza, que era una persona que se tomó demasiadas libertades o que pensó que estaba en su propia casa y, bueno, pues actuó de una manera que no fue muy educada. Entonces, cuidado con esta expresión, como Pedro por su casa, pues hay que tener cuidado porque comenzó siendo positiva, pero ahora la utilizamos de manera negativa. Y dicen que esta expresión surgió con la figura del rey Pedro I de Aragón, que ganó, bueno, consiguió una victoria en la batalla de Alcoraz el 15 de noviembre de 1900, perdón, de 1096, de hace más de mil años, casi, casi mil años. Bueno, pues Pedro de Aragón, se decía que de este modo que Pedro de Aragón, entonces se utilizaba el como Pedro por su casa, como si la victoria fue muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con esta expresión. Sexta expresión, de andar por casa o para andar por casa. Y esto se utiliza para algo que no tiene mucho valor, algo sencillo. Por ejemplo, imaginaos, esta camiseta es para andar por casa. Este pantalón es de andar por casa. Eso significa que solo lo utilizamos en la casa y en la casa estamos en un ámbito familiar, nos vestimos de cualquier manera, no hace falta que estemos demasiado arreglados, demasiado arregladas, entonces utilizamos de andar por casa, ¿vale? O también puede ser una cosa circunstancial. Por ejemplo, esta solución es una solución de andar por casa. Eso significa que es una solución provisional, una solución sencilla y de momento pues nos arreglamos con eso, ¿no? Es una solución de andar por casa, no es una solución definitiva, ¿vale? Pero es algo que momentáneamente nos ayuda y que momentáneamente es suficiente para nosotros. Bien, séptima expresión, ser de la casa o ser como de la casa. ¿Qué significa eso? Pues ser muy amigo de la familia, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, María es como de la casa, significa que María no es mi familia, pero María tiene tanta amistad con toda mi familia que, bueno, pues tiene mucha... la consideramos casi de la familia, ¿no? Es como de la casa o es como de la familia, también se puede decir. Bueno, exactamente. Otra expresión, empezar la casa por el tejado. Bueno, cuando utilizamos empezar la casa por el tejado, imaginaros que yo soy un... un arquitecto y estoy comenzando a hacer una casa por el tejado. Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Bueno, pues eso se utiliza cuando vamos a hacer una cosa y empezamos mal. Empezamos directamente al revés de cómo teníamos que empezar. Entonces, no se puede empezar la casa por el tejado. Es imposible, no se puede. Eso se utiliza así. No ven a expresión. Los trapos sucios o la ropa sucia... Los trapos es un trozo de tela que se utiliza para limpiar normalmente, los cristales o la suciedad. Los trapos sucios o la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué significa eso? Bueno, pues está muy mal si yo, por ejemplo, estoy con muchas otras personas que no son familiares, mis familiares, y de repente empiezo a discutir con mi madre, por ejemplo. Entonces, a echarnos en cara que... Bueno, pues cosas, ¿no? Entonces, eso significa que no deberíamos hacerlo... No deberíamos hacerlo delante de otras personas, sino hacerlo en nuestra propia casa. Entonces, de ahí que los trapos sucios se lavan en casa. Esto también es aplicado para todo tipo de discusiones que deberían realizarse en un ámbito privado, que no deberían hacerse de manera pública. Entonces, de ahí decimos que es mejor lavar la ropa sucia en casa, ¿vale? Así que, muy bien. Y última expresión de este episodio de hoy, unos por otros, la casa sin barrer. O unos... O los unos por los otros, la casa sin barrer. ¿Eso qué significa? Bueno, esto os lo voy a explicar de una manera bastante gráfica. Imaginaros que en un trabajo yo tengo... Yo... Una persona tiene una tarea y yo le digo, bueno, no te preocupes que yo hago esa tarea, ¿vale? Venga, yo asumo el trabajo, voy a hacerlo yo, no te preocupes, tú tranquilo, vete a hacer otras cosas que yo estoy haciendo este trabajo bien. Y al final llega el jefe y dice, oye, ¿está hecho el trabajo? Y dice mi compañero, no, yo le dije a Diego que lo hacía... O sea, Diego dijo que lo hacía él, ¿vale? Y yo digo, no, no, yo no he hecho el trabajo, no era mi trabajo. Y al final, ¿qué significa? Que unos por otros, o sea, que no nos ponemos de acuerdo y al final la casa queda sin barrer y todo, pues el trabajo no está hecho. Entonces, la otra persona pensó que yo iba a hacer el trabajo y yo no hice el trabajo y entonces unos por otros la casa sin barrer. Así que, bueno, estas son las 10 expresiones de este episodio de hoy. Espero que os hayan gustado y sobre todo que os ayuden cuando estéis escuchando, cuando estéis hablando con otras personas. Así que, bueno, ya sabéis que los episodios de los jueves me encantan estos episodios de expresiones y además, os digo que en www.fluentespanish.express podéis encontrar muchísimas lecciones sobre expresiones en español que utilizamos en relativos con el significado y también con el contexto en el que lo utilizamos. Así que, os invito a que visitéis la página web y también que os suscribáis a las lecciones que tan solo son 5 euros al mes. Por 5 euros al mes tenéis acceso a todas las cosas que ya están en la academia y a todas las que van a venir. Así que, por tan solo 5 euros, como os digo, es muy poquito y podéis ayudarme también a seguir con este proyecto de Fluentespanish Express. Así que, muchísimas gracias a todos también por vuestras valoraciones de 5 Osterias en iTunes y también por seguir el podcast. Nos vemos mañana en el siguiente episodio en el que os voy a hablar de, os voy a dar consejos para alquilar apartamentos o pisos en España. Os voy a contar algunas cosas muy particulares del mercado inmobiliario en España que estoy seguro que os van a encantar. Así que, nos vemos en el episodio de mañana y que tengáis muy buen día. Adiós.